Juan Carlos Pérez Juan Carlos Pérez, como siempre, llega tarde y Juan Gómar, ¿dónde está? Juan Gómar, rutita, rutita Qué bonito, bucólico, bucólico Aquí os podéis bañar después Ahora vamos a subir por ahí para arriba Sí, sí, esa para arriba Sí, sí, esa es la rambla de Almedíjar a la derecha Uh, amador Pasa, pasa Sí, sí Este es cortito, cortito Los pichos El corral Negro, no sé qué se llama Algo así Castellobo Cuando estaba grabando, tío Está ahí, mirá Está ahí, mirá Sí que está ahí la entrada Castellobo Castellobo Castillo de Beatriz Borgia Un saludo Cualquier, un saludo Coge En el saludo De la mañana Comenca Un saludo Un saludo De la mañana Un saludo ¡Pedrujal, Pedrujal! ¡Pedrujal, Pedrujal, Anastas! Ve, usted está nada en la chula, tío. Ahora llevamos a Castelnobo, ahora vamos al campo de fútbol, se llama la mina. Podríamos haber entrado por allá, a la izquierda, cuidado si viene algún coche, ahora a la izquierda Tiene que haber uno El mito de San Antón de Padua ¿A quién? Sí Llevar las colegas por la maleta Los kilómetros se quedan pasados por el periodo Hay que quitarlo ¡Ostia! ¡Ostia que cabrón está eso tío! ¡Ostia que cabrón está en la parte de los kilómetros! ¡Ostia que cabrón está en la parte de los kilómetros! ¡Suscríbete al canal! Esta estrada paramos demasiada nota. El pelado se llama esto. Mucho asfalto. ¿Pasamos o no? ¡Masía matuta! ¡Moscurosa! ¡Qué bonita! Está muy bien cruada. Julio tiene una destroza ahí en la rueda detrás. Tiene el disco roto, la pinza rota. ¿Has visto que atajo? ¡Suscríbete al canal! 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 Ese? ¡No! Ese es Peñalba. Se ha pegado toda la espinilla ¿Nos ha pegado todo? ¡Hola hija puta! La madre que la ha parido Esto ya es para notar No, se ha pegado Sí, pero esa está peor Yo creo que esa está peor Esta nano es tan cabrona aquí ¡Hostia! Toda una heavy metal hard ¡Hostia! ¡Ah, que tal! 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 El olor que hay aquí yo creo que es de las cañas que hacen una especie de olor a tabaco ¡Ah, que tal! ¡Ah, que tal! ¡Cuidado, pincho! ¡Ucólico, bucólico! ¡Ucólico, bucólico! ¡Ucólico, bucólico! Sí, sí Vale, ahora izquierda en todo, sí señor Yo veo esta ¡Qué sitio, tú! ¡Qué sitio más raro, tú! Esto parece que está en medio de la nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Villatorcas allí al fondo Villatorcas allí al fondo y esta es la investigación Villatorcas por aquí no había pasado nunca tú mira que he pasado a veces por este pueblo no, pasamos siempre por bajo la fábrica de la luz aquí se deben estar forrando ahora fabricando luz al precio que está Río Balanci ahí esto lo han limpiado todas las cañas pero me parece que están saliendo ya otra vez no, 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 no no, no, no no, 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 no